Se encendieron las show Disney Soy bien chola y digo lo que quiero Soy bien chola y hago lo que quiero Es bien chola y hace lo que quiere Es bien chola y dice lo que quiere Y digo lo que quiero y hago lo que quiero Soy bien chola y hago lo que quiero Ay flaca guerrero, un consejo te voy a dar No mires tanto al monitor, viro la vas a quedar El negro Oswaldito tiene pepas por montones Ahora te llamo para que me arregles los riñones El cuy no cree en nadie, dice que compone canciones Primero que componga el tono de sus locuciones La zuca canta el nuevo éxito de discoteca El paso es con el pelo y al final la boca es cerca Todas las cholitas, las manos hacia arriba Las adespeciosas, las manos para abajo Todas las cholitas, las manos hacia arriba Las adespeciosas, las manos para abajo Con mucho flow Tengo ñata, trompa, pata flaca y pecuaca Tengo ñata, trompa, pata flaca y pecuaca ¿Hay alguien más chola? ¿Hay alguien más chola? ¡No! ¡Pues no! ¿Hay alguien más chola? ¡No! 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 ¡No!